Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Les doy la más cordial bienvenida a este recorrido de acompañamiento que queremos ofrecer a lo largo de esta cuaresma, especialmente cada domingo. ¿Por qué cada domingo? Ante todo, ya hay una tradición, si podemos calificarla así en el podcast en el que el domingo dejamos el espacio a la palabra de Dios para experimentar esa interpelación que el Señor nos hace con una palabra que nos dice y que a través de ella se comunica con nosotros. Es impresionante que hoy en este primer domingo de cuaresma todos los católicos en todos los lugares donde hoy se celebra misa vamos a escuchar el mismo evangelio. Se trata de un mismo Dios hablándonos a todos como su familia. Siempre he pensado, hoy lo repito también aquí, que cambiaría mucho cómo vivimos una misa cuando en lugar de verla como algo con lo que tengo que cumplir. Lo veo como el momento en el que Dios tiene algo que comunicarme. Efectivamente en la misa con sus dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, en el primer momento, la liturgia de la palabra, Dios se comunica con nosotros. Es un Dios que tiene una relación con nosotros. La iniciativa parte ante todo de Él. Es Él quien nos habla y hablándonos nos interpela. Tantas veces ese evangelio, su palabra que escuchamos, se convierte para nosotros en aliento para el camino, en motivación, en una palmadita en la espalda. Hoy queremos dejar ese protagonismo a la palabra de Dios, haciéndolo como lo solemos hacer en los podcasts que habitualmente pues solamente son escuchados, explicando el evangelio, pero también aplicándolo a nuestra vida. Tantas veces no se trata de encontrar un gran descubrimiento, sino de darnos cuenta cómo esa semilla que Dios a lo largo de nuestra vida ha ido depositando, hoy la individuamos de una manera distinta en el hoy de nuestra propia existencia. Quiero entonces volver a subrayar que este espacio no es para entretenerse viendo una determinada cantidad de tiempo a una persona que les habla, lo cual sería bastante aburrido. Hoy se trata, hoy y este recorrido cuaresmal, se trata de permitir que la palabra de Dios nos encuentre, nos interpele, nos acompañe, porque aquí el único que acompaña de verdad siempre con amor, paciencia, es Dios nuestro Señor. Hoy el evangelio que la liturgia nos propone es el evangelio de San Marcos del capítulo primero versículo 12 al versículo 15. Vamos a leerlo y después lo vamos desentrañando. A continuación el espíritu le empujó al desierto y permaneció en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Otra vez les doy la bienvenida. No estamos en un, por así decirlo, momento de luto. Ese es un momento de alegría porque es un Dios que nos habla. De verdad, nunca nos acostumbremos a esta voz de un Dios que quiere comunicarse con nosotros antes que nosotros busquemos a Dios. Él ya se la estaba ingeniando por cómo llegar a nosotros. Vamos a hacer en estos videos semanales una forma de acompañamiento cuaresmal. No se trata de centrarnos en el sacerdote. En este caso, yo que les hablo, sería bastante pobre y bastante aburrido. Hay que centrarnos en ese Dios que nos interpela, que nos habla. Y muchas veces para entender exactamente qué nos quiere decir Dios, lo decía ahora en la introducción, si fuésemos a misa pensando, ¿qué me quiere decir hoy Dios? Que es la persona más importante del mundo. Es todo. Si a veces nos sorprendemos porque podríamos ser recibidos en audiencia con el Papa y nos tiene algo que decir por lo importante que es el Papa, pues aquí es alguien mucho más grande. Es que es todo. Es Dios y Él nos habla. Y es bonito que si hay algún aspecto del Evangelio que quizá no hemos profundizado suficientemente en el pasado, hoy tenemos la oportunidad de profundizarlo, de este acompañamiento que nos permite entender algo mejor, ver una luz que podemos aplicar hoy de una forma más específica a nuestra vida. En este Evangelio de San Marcos, que es una narración muy corta de lo que solemos denominar el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto, individuo tres momentos. El primero es ese impulso que Jesús siente por ser llevado al desierto. En un segundo momento nos encontramos la estancia de Jesús en el desierto, donde además es tentado. Y en un tercer momento lo que sucede después de que Jesús sale del desierto como lugar y también como tiempo de desierto. Y aquí ya comenzamos a introducirnos. A mí me llama la atención que la iniciativa de ir al desierto no es una iniciativa explícita que viene de Jesús. Él experimenta este impulso de algo que le empuja hacia. No es una iniciativa de algo que se me ocurrió o algo que quiero hacer. Experimento, descubro dentro de mí una voz distinta a mí, pero que está dentro de mí, que me sugiere algo. Inicialmente es así. La vocecita en un momento determinado la hemos identificado. Y muchas veces pasa de ser una vocecita a ser una voz constante e incluso a ser más intensa. Si se puede decir así, porque es una experiencia espiritual que estamos tratando de comprender exteriormente, el volumen sube, pero también la duración de la voz permanece. Y entonces llega un momento en el que al ser algo bueno, porque aquí está siempre el discernimiento, ¿no? Esa voz que escucho dentro, ¿de dónde viene? No viene de Dios si me lleva hacia algo malo. Puede no venir de Dios también si me empuja hacia algo bueno que me evita hacer algo mejor. Muchas veces esa voz viene más de nuestros propios gustos, no necesariamente una voz de este tipo que nos quiere orillar al mal, que identificamos, asociamos fácilmente a la voz del demonio. En otras ocasiones es nuestra voz porque nos quiere evitar el esfuerzo de lo difícil o nos deja rutinados a la comodidad de lo fácil en contra de algo que es más exigente y que por su exigencia y su naturaleza misma supone una voluntad mayor y en consecuencia una capacidad de amar mayor. Muchas veces cuando esa persistencia y ese volumen se mantiene y no solamente es hacia lo bueno sino hacia lo mejor, que supone, llega a suponer incluso una forma de virtud, podemos descubrir que se trata de una voz que es la voz del Espíritu Santo. El Evangelio subraya que el Espíritu le impulsó, que es una traducción que también me gusta, que en lugar de hablar de él le empujó, que sí, le empujó, que dice en esta versión de la Biblia de Jerusalén, subraya esta dimensión de algo distinto a mí, en este caso alguien distinto a mí, pero también ese le impulsó, conserva esa dimensión de alguien distinto a mí, pero tiene una suavidad más en la manera, en cómo lleva. Pues Jesús la experimenta también. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre y en cuanto hombre experimenta esta dimensión distinta de este impulso que le lleva. No nos dice cuánto tiempo duró ni cuánto fue el volumen de ese impulso que le estuvo empujando, 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 pero sí nos dice que no venía de él. Pero hay otra dimensión interesante que es bello subrayar y es el hecho de que no permaneció como algo que hago porque me siento obligado a. Porque cuando algo viene de Dios, como es en el caso de Jesús, no es que va contra mi voluntad y por tanto coarta mi libertad. No, al contrario. La descubro dentro de mí como algo que no viene de mí, pero luego también dentro de mí se hace la conversión de lo que comienzo a ser mío. Y haciendo lo mío, entonces lo que no venía de mí se convierte en propiedad personal. Y entonces ya no es la iniciativa de alguien, sino mi iniciativa acogida en libertad. Y esa es esta participación en las mociones de Dios. Esto aplicándolo a nuestra vida. Creo que muchos de nosotros en determinados momentos hemos experimentado este mismo proceso en que descubrimos en nosotros esta vocecita de algo que nos empuja a. No lo hemos experimentado una sola vez. Puede ser que a lo largo de la vida lo hemos experimentado muchas veces. Posiblemente en un periodo de juventud ahora le podemos poner nombre a esto. Podemos identificar que no necesariamente se trata de una esquizofrenia o una bipolaridad o un problema mental, ¿no? De hecho, muchas veces Dios trabaja dentro de nosotros así, el Espíritu Santo. Podemos identificarnos con Jesús en este sentido, pero también nos hace discernir sobre de dónde viene esto. Si de el demonio, de mí mismo, o de Dios. Pero ya sé que también puede venir de Dios cuando sobre todo me empuja en una dimensión virtuosa para lo cual también soy capaz porque Dios me ha capacitado para eso y me da las gracias necesarias. Sucede como con la tentación. Dios no permite las tentaciones sin darnos al mismo tiempo la fuerza para vencerla. Pues aquí sucede algo análogo. Dios no permite las emociones en mi vida sin recibir las gracias necesarias para responder a esas emociones interiores. Esas emociones son diferentes a las luces. Las luces se tratan de de gracias que Dios da que iluminan mi inteligencia. Es algo que Dios da a la facultad de la inteligencia y que me hacen comprender algo que por el solo esfuerzo natural no había sido capaz de comprender. Muchas veces puede oscilar entre el don del Espíritu Santo de entendimiento o el don de ciencia. En definitiva una forma de sabiduría que Dios participa a cada uno de nosotros. Pero en este otro contexto entra más dentro del campo de las emociones que las emociones son distintas a las luces. Las emociones apuntan a la facultad de nuestra voluntad porque nos empujan hacia algo. Es verdad también pasa por la inteligencia porque tenemos que descubrir exactamente de qué se trata pero no se queda simplemente como algo que he comprendido. Nos mueve a la ejecución de algo que es precisamente lo que hemos logrado individuar con la inteligencia y muchas veces supone de nosotros un esfuerzo virtuoso para lo cual Dios nos da las gracias para responder a esa emoción. Esa emoción es lo que tantas veces en nuestra propia vida hemos sentido y que posiblemente a lo largo de nuestra existencia y de nuestra vida cristiana vamos a continuar experimentando. A veces son emociones que suponen una virtud mayor y a veces son emociones que son suponen un esfuerzo distinto. No se trata de competencia de cuál es más grande o cuál es más pequeño lo cual además es muy variable en cada persona porque cada persona es distinto y Dios no es que un día abrió el grifo la llave de las emociones para que a todos les cayera lo mismo Dios con cada uno porque tiene una relación personal con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos diferentes el uno del otro deja como regalo una emoción diferente según donde nos encontramos. El segundo aspecto de este evangelio es hacia dónde es llevado Jesús y lo que pasa a Jesús ahí donde es llevado es el desierto el desierto sí lo sabemos es un es un lugar sustancialmente de soledad porque incluso hoy en día pues en el desierto suele haber pocos animales y la escasez de agua y de flora es todavía mayor de hecho prácticamente escasa esa imagen del desierto en realidad es como un contexto vital tanto para Jesús como para nosotros porque supone no solamente la soledad que tantas veces necesitamos como ese detox social pero no porque estemos conviviendo con muchas personas físicamente sino como ese otro detox de redes sociales donde parece que estamos cerca de todos y es una impresión bastante falsa porque tantas veces estamos desconectados de los que nos rodean y conectados con los lejanos en una experiencia psicológica que es bastante falsa porque en el fondo no es así y lo sabemos pues el desierto más allá de esto que también lo incluye esta experiencia de soledad como encuentro como posibilidad de encuentro a nosotros mismos ahora volveremos a este punto también es este espacio vital no para estar solo sino para reencontrarnos y reencontrar a otros cuando me encontraba en México yo estuve seis años muy felices de mi vida sacerdotal en la ciudad de Saltillo Monclova Sabinas Piedras Negras y desarrollamos un programa de retiros matrimoniales y estos retiros matrimoniales tenían tres cuatro momentos digo tres no es que me equivoque es que uno de ellos el segundo se desdoblaba en dos pero entonces vamos a dejarlo en cuatro para que nos entendamos pero el primero partía de antes que encontrarme con mi esposo a mi esposa primero me encuentro conmigo mismo porque si yo no sé dónde estoy yo cómo puedo ir al encuentro de otra persona que no sé tampoco dónde está porque no sé a qué distancia emocional psicológica espiritual existencial física biológica estoy de la otra persona porque no sé dónde estoy yo eso es como cuando quieres ir a un punto pero pues no te funciona el Google Maps o el Waze y es que cómo voy a llegar a un determinado lugar si no sé dónde estoy yo ahorita en este momento entonces siempre se partía de dónde estoy yo y por eso se separaban las parejas hombres por un lado mujeres por otro para que primero se reencontrasen a sí mismo pues el desierto este concepto de desierto es esta responde a una necesidad que es encontrarme para saber con qué cuento dónde estoy para saber a dónde quiero ir y cómo voy a llegar hasta allá y no es solamente y recupero el punto que había mencionado hace un momento no es solamente el desierto la imagen de la soledad también es la imagen del encuentro porque en un contexto cristiano el desierto nunca nos sustrae de encontrarnos con Dios por eso el desierto también tiene esta dimensión social social entre lo humano y lo divino porque no puedo encontrarme a mí mismo sin alguien que me revela quién soy yo dónde me encuentro y hacia dónde voy por eso el desierto siempre es social porque suscita el diálogo y en este caso el diálogo con un Dios que nos conoce tantas veces mejor que lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos y esto es tremendamente impresionante solo me encuentro a mí mismo cuando partiendo de esta necesidad de saber dónde estoy la pregunta me mueve tras unas primeras reflexiones personales hacia Dios he hecho hace poco poco tiempo de hecho hoy es hoy es domingo pero ayer hice una peregrinación de 26 kilómetros y caminando se posibilita entre un lugar y otro lugar la reflexión y pensaba qué gracia tan grande es la oración porque me hace encontrar esta esta experiencia de sentirme escuchado también es la oración también es bastante psicológica en su fruto porque la diferencia de quienes hoy en modas de meditaciones trascendentales yogas etcétera que todo es yo mismo yo mismo sí pero al final todo queda en mí pero pero debe haber algo más grande que yo bueno en el cristianismo esto queda subrayado en Jesucristo y entonces ya no soy simplemente yo que me hablo a mí mismo y que voy contra mi naturaleza porque no se puede quedar todo en mí porque por naturaleza soy social y social no me refiero solamente a esta dimensión de hablar con otros seres humanos sino la primer primera característica social nuestra que es la capacidad de comunicarnos con Dios porque Dios puso esta capacidad en nosotros pues que maravilla el desierto curiosamente a esta experiencia de desierto hay una experiencia que Jesús vive que son de tentaciones sí muchas veces esta soledad nos hace experimentar la tentación de muchas maneras hoy quisiera pensar en esa gran tentación que acompaña muchas otras pequeñas tentaciones como es el miedo y la desesperanza son como son como tentaciones transversales que acompañan muchas otras tentaciones en esa experiencia de desierto porque vienen miedos ante el futuro incertezas ante no tener el dominio de lo que va a pasar pero Jesús aunque no está contado en este evangelio está contado en otro responde a esas tentaciones citando la palabra de Dios esto es bellísimo Jesús responde citando la palabra de Dios y eso nos hace pensar en que entonces a la tentación se le contesta no dialogando con ella sino dialogando con Dios y dialogando con Dios me queda el fruto para saber contestar como escudo a la tentación es decir no como diálogo sino como protección antes que dialogar hablo porque el escudo me protege y finalmente lo que sucede después quizás es lo más breve y ya con esto termino porque son tratan de ser meditaciones cortitas estas que les tratan de acompañar y que además sirven no para este domingo sirven para toda la semana y para toda la cuaresma son como acumulativas acumulativas para bien pues el tercer punto es lo que sucede después que impresionante que después de este periodo de desierto que es ciertamente largo con mucha escasez de recursos entre ellos el alimento lo cual también nos habla de la diferencia entre hacer dieta intermitente o dieta a hacer algo porque hay amor hacia alguien y le ofrezco algo que podría tener pero lo hago por amor como es el ayuno en sentido cristiano y que además me ayuda en mi dominio de mí mismo en mis aseses personal etc Jesús sale del desierto es decir el desierto no es algo que dura siempre es un proceso que nos ayuda entre otras cosas a madurar a tener una fortaleza mayor un dominio y una disciplina sobre nosotros mismos dimensión ascética pero luego también tiene esta salida que se convierte en misión Jesús sale de ahí y sale con la convicción de un anuncio de algo tan antipopular como es llamar a la conversión y el anuncio del evangelio muchos de nosotros hemos vivido de hecho desiertos incluso sin buscarlos ¿qué hemos hecho con eso? ¿qué hemos vivido? termino con esto hace unos años todos ustedes y yo estábamos en un desierto que no buscamos y que nos vimos orillados a vivir y fue la pandemia ¿te obligaste a darte cuenta de con qué recursos espirituales contabas? porque eso no se vivía ante todo con recursos materiales sino primero con recursos espirituales y además psicológicos y nos descubrimos tantas veces carentes de esos recursos que nos sostuvieran para ir adelante ahora no estamos en pandemia necesitamos necesitamos otra pandemia para volver a recordar lo bueno y lo maduro que supuestamente habíamos salido hoy te invito a que independientemente de si has vivido recientemente o no un proceso de desierto esta percepción de las nociones del Espíritu Santo con las cuales hay que ser dóciles si vienen de él que también no dejes de lado esta dimensión bella en que se convierte un desierto bien trabajado como lo es el testimonio y como lo es la evangelización no por lo muchas lo mucho que se dice sino por lo mucho que se refleja en el día a día de lo que Dios ha hecho en ti y de lo que tú le has permitido vivir a Dios les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma me despido como lo suelo hacer enviándoles un salido saludo y recordándoles que si tienen un talento o tienen una cualidad tienen una misión hasta luego